Industrias Vanilejas, a nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta Este cafecito de hoy lo vamos a compartir con doña Elena Villella de Paliza, presidenta de EDUCA, esta fundación del sector privado para promover la educación. Bienvenida. Buenos días Elena. Gracias, gracias. Un honor estar por aquí. Para nosotros. Y antes de comenzar esta conversación sobre la reforma, el pacto por la reforma educativa, la evaluación de los maestros, la aplicación del 4%, vamos a ver un video preparado por EDUCA. No se muevan de ahí porque toca aspectos muy pero muy importantes. Vamos a verlo. El 4% constituyó un logro tuyo, mío y de todos nosotros. Sin embargo, más recursos a la educación solo constituye el primer paso. Ahora hay que trabajar duro para garantizar que nuestros estudiantes tengan la mejor preparación que el mundo de hoy reclama. Esto solo será posible si logramos como sociedad mejores maestros, porque un maestro profesional y bien preparado forma mejores ciudadanos. Yo quiero una educación que forme ciudadanos para que podamos convivir mejor. Una educación buena que haga que todos nos respetemos y juntos podamos salir adelante. Yo siempre me acuerdo de los buenos ejemplos que me enseñó mi profesora María. Ella ha sido parte importante en mi vida, en lo que soy hoy como persona. Definitivamente la clave de la enseñanza está en manos de los maestros. Pero ¿y los maestros? ¿En manos de quién están? Para nadie es un secreto que con muy pocos recursos, la mayoría de las maestras y maestros dominicanos hacen una buena labor. Pero sus habilidades, destrezas y competencias son muy reducidas. Solo hay que ver cómo el país siempre queda en los últimos lugares en las pruebas regionales que miden el aprendizaje en español y matemáticas. Pero eso no es todo. Más de la mitad de los estudiantes de tercer y sexto curso no logran los niveles mínimos de competencia en las pruebas internacionales comparativas. ¿Cómo puede ser esto? En nuestro país se da una contradicción. Estamos en los primeros lugares de educadores con un título para enseñar. Y al mismo tiempo, nuestros estudiantes son los que menos aprenden. ¿Y cómo podemos apoyar el trabajo de los maestros? No es fácil, pero tampoco imposible. Para empezar, necesitamos una política de incentivos que premia a los buenos educadores, midiendo entre otros el resultado del aprendizaje de sus estudiantes. Ah, y de forma independiente. Solo así garantizaremos un sistema transparente y confiable. O sea, mantener motivados a aquellos que trabajan con vocación y responsabilidad. Que se premie a los maestros que consiguen los mejores resultados en la educación de nuestros hijos, para que se entienda mejor. Hay que reconocer el mérito a los maestros que se esperan, cumplen con sus obligaciones y también se les reconozca cuando sus estudiantes logren aprender. Volvamos a honrar la figura del maestro. Hay que definir una nueva política nacional con criterios exigentes para el ingreso a la carrera docente en todos los centros de formación. También, las universidades públicas y privadas deben elevar las exigencias para que los estudiantes con mayor talento opten por la educación. El magisterio necesita gente comprometida con enseñar mejor. No olvidemos que el techo de calidad de un sistema educativo lo define cuántos saben y cómo actúan sus maestros y profesores. Por eso hay que promover que los maestros en función tomen pruebas y se certifiquen. Y garantizar la transparencia y credibilidad a través de una institución independiente y autónoma para evaluar. ¿Y por qué es importante un sistema de evaluación independiente? Nuestra educación necesita un organismo independiente que inicie un proceso de certificación, asegurándonos que los maestros cuenten con las competencias necesarias para dar clases. Y al ser evaluados objetivamente, puedan ser remunerados de acuerdo con los resultados de su desempeño, entre otros, cuando logran aprender sus estudiantes. La institución que provee los maestros no puede ser la misma que los evalúe. No se puede ser juez y parte a la vez. Un buen maestro debe enseñar, educar, preparar e inspirar a cada generación de dominicanos y dominicanas y así formar mejores ciudadanos. Si queremos un mejor país, tenemos que empezar por la educación. Ahora que celebramos el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, tenemos que exigir y defender el derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente a recibir una educación de calidad. Dominicana, dominicano, pactemos de corazón por una buena educación. Visita la página de Facebook, Mejores Maestros, y entérate de otras propuestas que podemos plantear para que el país cuente con una educación de calidad y tengamos mejores maestros, mejores ciudadanos y un mejor país. Bueno, qué buen regalo nos trajo doña Elena por aquí. Qué bueno. Guardaremos ese video para repetirlo cuantas veces nos sea posible. Ojalá. Usted sabe que este programa está comprometido con eso. ¿Por qué la necesidad de una campaña de este tipo? Mira, perdón. Y aquí hay sombrillas verdes hoy. Que tiene otros elementos de la campaña que vamos a hablar. ¿Por qué esta campaña que está desarrollando EDUCA en estos momentos? Miren, el debate educativo. Primero, los recursos. El 4% fue una campaña a nivel nacional de todos los jóvenes, de toda la sociedad dominicana y un gran logro de la sociedad dominicana para que realmente se asignaran los recursos. Luego ha venido obviamente el tema de la infraestructura, la construcción de escuelas, los centros. Ahora llegó la hora de enfocarnos en la calidad de la enseñanza y en la calidad obviamente de los aprendizajes de los niños. Porque para garantizar una buena educación como manda nuestra constitución, tenemos que asegurarnos que tenemos buenos profesores y sobre todo que premiemos a los mejores para que atraigamos talento a la educación, pero también reconozcamos a aquellos que hacen su labor bien, que sus estudiantes aprenden y que hacen la diferencia en las escuelas. Todos recordamos un buen maestro. Entonces, esto se trata de volver a dignificar la profesión, volver a que cada quien sienta orgullo en ser maestro y en que nosotros como dominicanos reconozcamos realmente ese valor en los maestros. ¿Qué se necesitaría para eso, para dignificar la profesión de los maestros y las maestras en la República Dominicana? Bueno, lo primero es formación. Formación y calidad en los aprendizajes de ellos mismos cuando se preparan. Nosotros entendemos que las universidades tienen que trabajar en mejorar las evaluaciones cuando la gente entra a la carrera. Tenemos que hacer la carrera además atractiva por medio de remuneraciones que premien a los buenos profesores. Y por otro lado, asegurarnos que todos como dominicanos y por eso la campaña, volvamos realmente a sentir ese orgullo en nuestro maestro. Yo sueño en que todos nos adhiramos y de alguna forma, digamos, presentes a la hora de decir, formemos mejor nuestros profesores, démosle la oportunidad, logremos buenos profesores en matemáticas, en lengua española, para que realmente nuestros niños mejoren sus resultados. Somos los últimos, pero tenemos una paradoja tremenda y es, tenemos la mayor cantidad de profesores titulados, pero por otro lado, lamentablemente tenemos los peores resultados en Latinoamérica. Tenemos que cambiar eso. Y esta es la hora. Han apuntado a un tema que tiene que ver con el proceso de selección porque ha habido críticas en el sentido de que la política, lamentablemente, y estoy hablando de la política partidaria, sigue incidiendo a la hora de escoger los maestros para la educación pública. Ese es un aspecto que ustedes han planteado y está dentro de la campaña que están promoviendo. Sí, nosotros, fíjate, políticos somos todos, pero en la educación tiene que primar realmente la sociedad dominicana y lo que realmente se quiere. Nosotros tenemos que tener los mejores maestros, no importa de qué partido sean, no importa cuál sea su afiliación. Entonces, hemos insistido en las calificaciones al entrar a la carrera en la universidad y también en cuando entran al sistema que realmente reúnan los requisitos. Hemos visto, con cierta pena, ¿verdad?, que la mayoría no pasó recientemente, más del 60% no pasó las pruebas, pero por otro lado, creemos que como sociedad debemos aplaudir el hecho de que se esté evaluando bien. Tiene que ser independiente la evaluación y tienen que estar constantemente certificándose. No es solamente el momento de entrar, sino que se mantengan permanente formación porque el que no sigue aprendiendo se queda atrás. Pero vamos a ver, porque se quemó más del 60%, eso es demasiado. Los aspirantes no eran todos maestros graduados en la universidad. Bueno, precisamente por eso decimos, Puchi, que hay una responsabilidad en las universidades. Claro. Si se está, cuando se evalúa para entrar en la carrera, hay que realmente tener una evaluación que te garantice que el que entra tiene condiciones para enseñar. Entonces, las que se quemaron fueron las universidades en esas pruebas. Yo creo que aquí nos hemos quemado todos. Y por eso la campaña. Sí, pero fundamentalmente las universidades, porque si el 60 y pico por ciento de los aspirantes son graduados y se queman, entonces se quemaron las universidades. Parece que se hace necesaria una intervención del Ministerio de Educación Superior, una intervención en la materia educativa dentro de las universidades. Mira, yo lo comparto, inclusive hemos oído a nuestra ministra, doña Ligia, permanentemente diciéndolo y reconociéndolo y trabajando en pro. Valioso que está participando en las mesas activamente y que realmente nosotros tenemos que asegurarnos que sí, definitivamente. Hay un tema en las universidades, hay un tema en los incentivos, hay un tema en la forma que se les paga y cómo se les mide el desempeño. Lo más importante es que estas evaluaciones vayan por el lado del independiente, o sea, de un organismo independiente, porque no se puede ser juez y parte. La forma de garantizarnos realmente que lo que entra es lo que tiene que entrar y que lo que está saliendo reúne las condiciones para entrar al sistema es que contemos con sistemas de certificación y de evaluación independientes. Y eso tiene que, eso está en el IDIC, es un tema de hacerlo autónomo y debe ser parte de estas discusiones. Eso es uno de los dos grandes retos que tiene la lucha de ustedes. De nosotros. Bueno, porque ustedes lo han asumido, educa. Así es. Estamos todos, pero ustedes a la cabeza. Ahora, que se dedican a estudiar todas estas cosas y a proponer soluciones. Entonces, el gran reto es convencer a las autoridades de este y de cualquier gobierno, bueno, pero en este caso es este, de que los nombramientos en educación no pueden ser a los compañeritos, sino a los que están capacitados. Tienen que ser por mérito. El otro gran reto que ustedes tienen es convencer al gremio de los maestros de que los incentivos tienen que ir de la mano con las evaluaciones. Así es. Porque ellos como gremio quieren que a todos los traten bien y tienen todo el derecho a eso. Claro. Pero la igualdad es una injusticia. Porque no puede ganar lo mismo el que más se esfuerza que el vago. De ninguna manera. Y se ha visto en las discusiones del pacto. Lo que es justo es la igualdad de oportunidades. Pero no la igualdad de condiciones. Así es. Porque unos se esfuerzan más y otros menos. No, y los que más se esfuerzan, los que mejores aprendizajes logren en sus estudiantes, a esos, es que tenemos que incentivar y pagar mejor. Medir los resultados. Y eso, medir los resultados y evaluarlos independientemente. Muy importante que sea independiente la evaluación. Porque no se puede ser juez parte. Todo no puede estar en el ministerio. La evaluación tiene que ser independiente. Y la certificación también. ¿Aceptar en su gobierno también? Esperamos que sí. Yo creo que es un tema de la sociedad dominicana en pleno. Que tuvo su logro en el 4% y que se asignaran esos recursos. Precisamente sobre ese tema, Elena. Concluyó el primer año en el que en el país se asigna el 4% para la educación. Pero la inversión en materia presupuestaria en este sector quedó por debajo, muy por debajo, de esa asignación del 4%. ¿Qué pasó con este tema? ¿Y qué se puede hacer para mejorar este año respecto a la inversión que se requiere para el sector educativo de acuerdo a lo que establece la ley? Mira, obviamente lo que pasó es que cuando lo analizas, el ministerio no tenía todavía esa capacidad de administrar, de gestionar todos esos recursos. Y evidentemente no pudieron hacerlo ni asignar ni invertir correctamente, o sea, totalmente ese 4%. Nosotros como EDUCA propusimos en ese momento, cuando vimos que las cosas venían retrasadas, que francamente te digo, esperábamos que iba a pasar. Y algo que dijimos fue que no se acelere por acelerarse para que se invierta mal. Hagámoslo bien, invirtamos realmente en educación. Y el tema ahí realmente fue que quedó corto y que tratamos de que se fuera un fideicomiso para que todas esas obras que se habían iniciado, pues, francamente pudieran terminarse. Ojalá que lo que está iniciado este año se continúe. Y también ojalá que este año, como sociedad, todos los dominicanos pidamos que vaya un fideicomiso, la parte que no se invierta. Pero sobre todo que ahora que estamos iniciando este nuevo año, ya con la experiencia del pasado, de la jornada extendida que se empezó a implementar.